El clima no ha impedido que las coplas inunden las calles de la ciudad. Nos hemos dado un paseo por los distintos rincones de Cádiz, donde suelen estar las ilegales, las callejeras, compartiendo su repertorio y de este modo también llevárselo a todos y todas ustedes. Empieza la presentación aquí el trovador Fránido. El nombre trovadoresco es Fránido. Fránido primero de España y quinto de Alemania. ¡Míralo! ¡Qué bonito! Que ningún trovador te cantará jamás y que tu harta ya me pegue un bofetón y encuesta a las callezas me ponga ropa. ¡Trobar lo que se dice, trobar! ¡Trobar, trobar, trobar! ¡No truebo! ¡Trobar lo que se dice, trobar! ¡Trobar, trobar, trobar! ¡No truebo! ¡Pero, trobar, trobar! ¡Pero, trobar, trobar! Desde que mi novia me dejó por un gallé Con una bajante cual tablero de somié Si quiero enrollarme, vejen cuando truebo Pero, desde que entré en Tinder y llegué a la conclusión De allí sólo cuenta el interior y un mojón Te prometo, picha, que me muero si un día No truebo No truebo Trobando Trobando Me paso el día Trobando Y las vecinas disfrutando Me empiezan a alegar ¿Quiere callar con tu muerto que canta menos que Guico Rivera? Trobando ¿Qué hago si no estoy currando? O al menos voy piropeando A esta preciosa ciudad Pam, para, pam, 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 para, pam, pam El trobar lo llevo en la sangre El trobar lo llevo en las venas Fíjate que mi directo favorito de cine es Fernando Trueva Xabala más guapa, Andrea Tobar Mejor pueblo del norte, está claro Tobar Y mi autor favorito de Cádiz De la historia del carnaval Juan Carlos Aragón Un carajo pa' ti no trobar Trobando Me paso el día Trobando Y aunque no estemos cotizando ¿Quiere menos en nada? O suelta la guitarra y ponte a pintarte Xopeseo Trobando Yo sé que acabaré triunfando Como cantante o tocando O de cobrador O de cobrador Me han quitado Me han dejado sin nada Ni la seguridad social Muevo la rodilla Muevo el pie Muevo la tibia y el peroné Muevo la cabeza Muevo el esternón Estamos del paquete, no hace falta revisión Trobando Me paso el día Trobando Trobando Cuando se acercan Cuando se acercan las pibas Cuando se acercan las pibas y los pibes Solamente el trobar tiene rima Y el reggaetón Tiene más rime, no? El trobar juega con las miradas Tirar el pañuelo Y un proceso lento Pero ahora se cae el pañuelo La chica se agacha Y ya está dentro Trobando Me paso el día Trobando Y aunque no estemos cotizando Siempre peor puedo estar Alicatando un portal O en la comparsa de pino Trobando Trobando Míralo, lo tiro Tíramelo Trobando Soy el Cristiano Leonardo De los estribillos Pa' conquistar en Cádiz Trobando Pa' conquistar en Cádiz No canto clavelito Aquí es más efectivo Una buena ristra de cuplecito Otra vez Llevo unos cinco años Llevo unos cinco años Llevo unos cinco años Yendo al psicólogo Y me fascina Cuando las viperinas Opinan mal Eso de ir a terapia No es parar que está loco No es tener un carajazo Ni esta viruta Ni mar del coco A mí me ayudó mucho Desde primera hora Ya casi ni me toco Si veo ahora a la exploradora No hay peores Una más de piso Otra, otra, otra Los muñecos rebón Los muñecos rebón Que son tan realistas Y tan horteras Puestan que no te vean Un fastizal Y aunque son fidedignos Y súper detallistas Y aunque tanto su peso Como textura Sean muy realistas Solo tenía dinero Pa' una muñeca hinchable Y tal como está la cosa Cepederasta Están los muñeca hinchables Jajajajaja Jajajajajaja ¡Mum,um,um! Muuu... ¡Muuu! 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 ¡Pues esperarte que vienes más! ¡Muñito! ¡Pito! ¡Muñito! ¡Vamos sentado! Otra vez ¡Muñito! ¡Muñito! Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio surca la ola de su carrera Y lleva la cartera Bien abriga Siempre de vacaciones, rodeado de modelos De dieciocho años dándole fuerte al jalón de pelo Los estudios le ofrecen cifras inalcanzables Cuando se tiene pasta se pederasta, así que es rentable A sus noventa años A sus noventa años mi abuelo charla estupendamente Y conocer a gente es su afición Está todo santo día de un lado para otro Hola, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes sois vosotros? Semana tras semana se ve con gente nueva Dentro de lo que cabe el arce y me tiene su parte buena Ahí vamos, ahí vamos Ya queda menos, ya queda menos ¡Pito! ¡Pim! Padezco una psoriasis y final Padezco una psoriasis bastante grave desde prepuven Pero encontré por Google la solución Darse un baño de leche La piel la regenera Pero me imaginé el precio para llenar entera la bañera Para poder probarlo Sin reventar la ucha Me apunté en un bucaque Y en vez de un baño me di una ducha Niña veo tu pasión Ah, tu amor y tu fervor Oh, porque desde aquí abajo Te lo veo todo ¡Mole, gracias! ¡Qué me ha pasado! ¡Qué buena canta! ¡Vámonos! ¡Qué buena canta! ¡Miren esta muchacha! Son cinco botas de Romero Carval De retaguardia lo mejor que se le pacha Porque tiene un culito que te gustó el mayor mar Ese perito dolao Y esos ojos agitanao Me tienen anestesiao Que pedazos de lantera Dos alietes de postrín Que hasta Arcadi lo quisiera Con esos labios carnosos Bien pintado y perfilado Como un chorizo del pozo Nunca he visto un brocante Con tu nariz Así que grande favor Ven conmigo algún detalle No te pido que me des ningún piquito Pero no quiero barcante Lo mejor es que no te hagas bien Me ha salido intolerancia a una avenida Y hay comida que la puedo ver de leo Prohibida las almejas Y lo que se asemeja Y tampoco puedo ya ni siquiera Voler con ellos Ni los mejillones Ni beba ni pago Que hoy vienen los higos La verdura en lo más sano Hey Barbie Toda la vida sin saberlo Y te va a tener que comer un nabo Acállate Inténtate acallar Que ahora viene Barbie Y te va a tener que comer un nabo Y te va a tener que comer un nabo Por delante y por detrás Ha detenido un gancho en la barriada Que le daba por robar Praga usada Y bajo la ventana Porque era pa' su hermana Y que la lavaba Si se encontraba una churretada Yo soy inocente Tío la ha acusado Y a su señoría le solicito el amparo Hey Barbie Pero el ficamo que ha odio En este caso me huele raro Agállate Y piñetate agállate Que ahora viene Barbie Y te va a esparme y también Por delante y por detrás La reina Leticia La reina Leticia está muy enfadada Pues Leonor parece que está enamorada Un saludo saludo Su mirada cruzó Y hasta la almejita se le puso colorada Esa controlada No le deja el cuero Pero si algún día Ella quiere tocártelo Ella quiere tocártelo Hey Barbie La reina Leticia está muy enfadada La reina Leticia está muy enfadada La reina Leticia está muy enfadada Y por lo cuarenta Y por lo cuarenta lo hace sin vida terpiada Y por lo cuarenta lo hace sin vida Y te va a esparme y también Por delante y por detrás Y te va a esparme y también Por delante y por detrás Pobre Felipe Realmente tiene encuentro A la corona Una incomodidad Se preguntaba De que era el salmibullío Que tenía en la frente Y le picaba un altar No se enteró por el hora Fue cuando lo recibió Un guardia fuerza callola En zarzuela el saíno Con ornamenta elegante Y en concreto Alcifrino En la doble la de loco Y resulta que la Leticia Era una chochoco Que era encontrado Desde su destino A los republicanos A los antitaurinos Pero es hora De que haga una marchada Por los pueblos Joramelos Y le pegamos Con nada ¡Vámonos! Dice Yolanda Díaz Dice Yolanda Díaz Dice Yolanda Díaz Que trabajaba en todo el día Salieron todos fallas Salieron todos fallas A manifestarse En Navidad De contra el gobierno Y un muñeco colgado De Pedro Sánchez Pa' destrozar Golpe tras golpe daban Y el muñeco lo robían Y es que los galletanos No han dado un palado En su vida La purpurina La purpurina va a prohibir la Europa Porque ahora dicen que contamina Mi amigo el comparsista Tiene un cabreo que no es normal No entiende nuestra fiesta Si no lleva purpurina Y no me lo imagino Si le quitaran la cocaína El cuerpo de policía El cuerpo de policía Hace muy poquito Que ha cumplido 200 años Y han hecho homenajes Y entrevistas por todos lados Y un poli de Cádiz Que duro en su día a día Y no me lo imagino Si le quitaran la cocaína Si tú vacilas Que tiene un Audi Y un Chalet Roche Tu suegra No da por culo Ya conseguí entradas Para el falla Me saltan todas las alarmas Pi, pi, pi Faltan más Faltan más Faltan más ¡Gracias por esta foto! ¡Gracias por esta foto! ¡Gracias! ¡Gracias por esta foto! ¡Gracias por esta foto! ¡Gracias por esta documentación ¡ olé, olé, olé! Trabajando polía ¡Silencio de radiación ajouter! Pero punto hay Buen afinidad Y con un resultado Y con champagne Que me ha llevado a un restaurante de Dubái hasta Boston Y lo único que me lleva mi marido a mí es el costo Un anillo de diamante como la gente ilustre Y en mis manos solo tengo la plana y el palaustre Y cuando llego de venta está la cama matrimonio Tú le vas a la jaleo a tu hermana en el coco, coco, coño Y ole, y ole, trabajando moría Y mientras mi marido en la peña todo el día Y ole, y ole, trabajando moría Y mientras mi marido en la peña todo el día Ahora el carnaval es mi aleja de la herramienta Bajo del andamio y me vuelvo majareta Con la misma ropa de chile y goza como que no De cachondeo me voy yo Oh, 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 de callón de hombre voy yo. Oh, 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 la pala pa' ti, cabrón. Voy a un gimnasio para coger fuerza en la vagina por toda la orgura que me quedo después de aparir. Ya puedo ver acá el furtón casa de mi vecina y parto nueces con la vagina viendo el Madrid. Allá en los caños me pongo en zona de los nudistas. Voy en el coche y aunque me llueva no tengo prisa. Tan fuerte es el tritorín que me sirve de limpia para brisa. Y mi novio Carlito, un chulito de caí. Quise hacerme el amor sin saber trabajo que es lo que hay. Aprete bien las piernas y la picha el Carlito así. Solo sirve la pobre pa' cuando quiero rascar a vitro. Ejebre de obra que caña me da el gallón. Quilla cemento, quilla la jena, quilla la grava, quilla hormigón. Y a cagarme me caño mejor, cabrón. Quilla, quilla, quilla la paz. Pito, quito. ¡Es nuestra empresa! En nuestra empresa ha contratado a esta chiquilla. Es muy nerviosa y a ella le encanta su carnaval. En cada obra siempre termina ella de rodilla. Porque los suelos siempre le toca ella de lecha. Sus movimientos siempre a la izquierda y a la derecha Tapa la junta de todas las rosas que bien trabaja Te tapa toda la junta pero te deja bien tamarrar Ella se fue una noche hasta el grande atrofalla Se subió al gallinero pa' expresionar como se encontraba Había un tiro de voz que con ella la toma así Y le dijo al nota que esta otra vez pa' que me lo coma La espalda obra que cañada a la gachín Quilla cemento, quilla la arena, quilla la grava, quilla toquí Y a decirle, eres pa' morir su coño ahí Te juro, te juro Te juro que con los hombres nunca fui exigente No necesito que sean fuertes y sepan bailar Y no pretendo que sean guapos inteligentes Pero si tiene un encanto culto me gusta más Que le tomo un cirujano plástico y me decía Me da coraje, opera la fea, las cosas claras Tampoco a la feminista, a que le doy la pata en la cara Que era guapo y pedante, presumido y muy chulo Y yo estaba a punto de mandar al tío a tomar por culo Él me dijo, yo gano, treinta mil tonos meses, así Otro como el de vos me lo va a comer, otra treinta veces Él pelea obra que caña me da gachón Quilla cemento, quilla la arena, quilla la grava, quilla hormigón Y al ganarme me callo mejor, cabrón Venga hermanos, cállase ahí atrás Venga hermanos, vamos a comenzar Venga hermanos, cállase ahí atrás Que estos curas van a confesar Te gusta engañar, te gusta mentir Eso no está bien, ándame pa' aquí Asómate hermana, por esta ventana Y me cuentas cositas, cositas más rana Lo que hayas robado, lo mucho pecado Tu obra entera, con él su papiera También hay pa' ti No te va a escapar No me miras ahí, que esto es carnaval No pasa nada, pues dentro de poco Tú quiera o no quiera, te va a confesar ¿Quién te iba a decir que en esta esquinita Todos tus pecados te iba a perdonar? No pasa nada, pues dentro de poco Tú quiera o no quiera, te va a confesar ¿Quién te iba a decir que en esta esquinita Todos tus pecados te iba a perdonar? No pasa nada, pues dentro de poco Tú quiera o no quiera, te va a confesar Nada, nada, no pasa nada 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 Pues dentro de poco, tú quieras o no quieras, te va a confesar. ¡Gracias! No te avergüences, chiquilla, si alguien se puede enterar, todos tenemos cositas, yo solo con mi arte me he metido en agua a tapar. Confieso, 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 me he vuelto a pecar, que sueño arrullarme en tus brazos cada carnaval. No sé qué tiene Cádiz por febrero, que siempre se me escapa algún te quiero, y beso en cada esquina con los besos y los abrazos que me da. Vente conmigo, si tú me cuentas tus cositas te bendigo, si tus pecados son muy chungo te castigo, acércate, no te das miedo, soy tu amigo. Con un culpero, yo borraré todas tus culpas por febrero, viene cojones que se entere el mundo entero, que tenga que perdonarte, un cura shirigodero. ¡Gracias! ¡Gracias! Me di una puretona, confesando el otro día, que hace tiempo que su Paco ya no le daba lo que quería, la cosa era preocupante y es digna de confesar. Si Paco ya no responde como debiera la criatura, va a salvar a esa pareja, seguramente te venga el cura. Con esos pecaditos que me acabas de contar, uy, 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 ay, 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 no te puedo perdonar. Tenemos ya leyes nuevas, tenemos ya leyes nuevas, para el bien de los animales. Que aunque no le pongo pegas, a mí solo me han traído males, en la iglesia hasta en la misa, lo tengo que permitir. Y me vienen con los gatos, con los perritos y los cocodrilos, y un día se colo marujas, que trajo el coro de su marido. Con esos pecaditos que me acabas de contar, uy, 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 ay, 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 no te puedo perdonar. Acércate de la hora, yo solo quiero escucharte, tú cuéntame tus pecados, que con mi ayuda podrás salvarte. No olvides ningún detalle, y cuéntame la verdad, y si no te encargo, asomas por la cortina desde mi lado. Tú agarraslo con cariño y tus pecados están perdonados. Con esos pecaditos que me acabas de contar, uy, 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 ay, ay, no te puedo perdonar. Estoy pensando en que para mí, esta sótana de invierno, ponerme una más fresquita porque soy un cura muy moderno. Como la sótana es larga, la tengo que recortar. Y así emito los calores, mientras fresquito por los huevillos, y pa' cogerme los pavos ya se lo digo a mi moraguillo. Con esos pecaditos que me acabas de contar, uy, 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 ay, ay, no te puedo perdonar. Me dijo un desconocido, ay padre yo me confieso, que a mí me gustan los hombres, pero que soy muy adicto al sexo. Le dije, ven hijo mío, acuérdate de la cruz, muy bien pa' la cruz me voy, me dio en nota y le hice un inciso. Mejor vete a la cruz, verte vivo en el siete segundo piso. Con esos pecaditos que me acabas de contar, uy, 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 ay, no te puedo perdonar. 24 horas seguía, follándose lleva un tío. Nos venceron con vigencia con todo el lago chuchurru mío. Y es que haciendo tantas horas te tiene que destrozar, salvo que hagas una cosa para que no te ocasione daño. Tú lo haces a la misma hora, pero repártela en un año. Con esos pecaditos que me acabas de contar, uy, 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 ay, ay, no te puedo perdonar. Perfecto, casi lo tendrías. Los curas tenemos. Alba de verdad. Los curas tenemos pito, aunque no usamos bien poco. Está casi de pa' que teneme cuando yo me lo toco. Eso no es ningún pecado, no sé lo que piensa usted. Hermana que está pensando con la carita de calentura, si sigue pensando eso se va a poner la cosita dura. Con esos pecaditos que me acabas de contar, uy, 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 ay, ay, no te puedo perdonar. La cosita está creada. La cosita está que arde a cuenta de nuestra hermana, que quiere ver los pecados donde no había nada de nada. Con mis recomendaciones se los solucionaré. Los pecados de la carne son muy comunes, al fin y al cabo, olvídate de la carne, me o chiquillate como un nabo. Con esos pecaditos que me acabas de contar, uy, 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 ay, ay, no te puedo perdonar. No te puedo perdonar. Si dices un borderío, del tiro yo me es antiguo. Perdóname que lo haga, pero es que soy un curamo antiguo. Yo soy de la vieja escuela, no lo puedo remediar. Me gustan mucho la ñejo y una campana con su badao. Y elijo a mi monarillo siempre que tengan un buen carácter. Con esos pecaditos que me acabas de contar, uy, 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 ay, ay, que no, no, no te puedo perdonar. Perdóname. Yo no tengo un pedazo de programa. Yo tengo un pedazo. Yo tengo un pedazo de programa en mi móvil instalado. Que me busca los guarrones y la guarrona que tengo al lado. Ahora mismo voy a probarlo. Lo voy a poner a funcionar. Y con la palabra clave, te voy a poner mirando parrota. Se ha puesto en funcionamiento y ha señalado a la chirigota. Con esos pecaditos, los que me acabas de contar, uy, 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 ay, 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 no te puedo perdonar. Gracias. En San Martín del Tesorillo, aprendí a cortar frenillo, aprendí a cortar frenillo. Dentro de la furgoneta, he enseñado a mi chiquillo, con lo que le va sobrando, porque hace menudillo. Y si no paga, y si no paga, y si no paga, en vez de coserte... Y solo te irbana. Y solo te irbana. Y los martes pa' veré. Y los miércoles también. No vuelves para Medina, y no piernas tres buenas. Pero a eso de las doce, ya no cojo más faena. Ya llega la feria, me endojo turrones en los asientos traseros. No me digas que tú no quieres ser José Luis López. Y el turronero. El turronero. Reacinamiento de identidad de carnet. Santerá José María. Y ahora es María José. Y ahora es María José, tengo un máster por New Jersey, en esas operaciones, corte fino de chacina y recorte de cositas. Lo tengo claro, lo tengo claro, lo tengo claro, cuando he tenido en mis manos. Y, tanto excedente de nabo, que no fuera mío, claro. Pronto, no, es urología, urología. Cuarta planta. Urología, cuarta planta. Y, para la colonoscopia, utiliza monurón. Utilizamos un hurón, lo ponemos encominado, pa' que resfale meón. Y, como el hurón es ciego, le pegamos un refón. Lo tengo claro, lo tengo claro, lo tengo claro, lo que molesta más del hurón ciego. Y, el palo. Autopérate, va a ser lo mejor. Autopérate, va a ser lo mejor, y te salta el tiempo de estar esperando. Coge la calza con el anzuelo, pala dorada, como hacia Rambo. Si el mío pilla, tú no mire, es mejor. Si es para el culo, cómprate un retrovisor. Y, si es para la pilla, mantén el pulso seguro, que no hay nada como los puntos que se da un. Y, si es para el culo, no hay nada como los puntos que se da un. La costilla de la cintura, precioso oferta para el verano. Y, si es para el culo, a los más gorditos, como una ganga en segunda mano. Para la playa son de gran utilidad. Yo me las puse y ya tengo cuatro más. Haciendo el Cristo tiene un efecto flipante. Lúten en cuenta que son las dos costillas flotantes. Vamos a recetarlo. Autoopérate si tienes problemas y estriviño. Autoopérate si tienes problemas con la sarqueta y con los abrigos. Y despídete de todos los chandas y por si acaso de los amigos. Mi operación ha sido un éxito total. Pero cosiendo hay cosas que ya no están. No veo el ombligo en el sitio donde estaba. Pero es que antes no podía ver quién me la ha chupado. ¡Espremillo! Muchísimo. Tiene un burtón, un buen bombo. Pérate. Y si te nubes la cabeza, da un pérate. Si ahora tienes un golondrino, pérate. Pero si es por el sal, espérate, espérate, espérate. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Cada vez que me hablan de Dios y Padre, lo visualizo en un platillo. Eso es algo que me sucede que yo recuerde desde chiquillo. En la aeronave lo imagino, Artimos, por la galaxia dando clases de religión. Y es que la iglesia a mí me la me dio muy fuerte con ese rollo de que Dios era omnipresente. Pensando. Y aquí pensaba, ¿eh? ¡Pito! ¡Pito! En la cirugía soy un versátil. En la cirugía soy un versátil. Y me considero una eminencia. Y no tengo truco por todo espacio. Y luego irbano con gran destreza. Reduzco la... Y hoy yo creo que el magistral. Reduzco pechota y a copa ideal. Reduzco pene. Tú dime cómo lo quieres. Yo te lo corto y lo reduzco al pedroide. Si tú tienes un burco en un cuerpo, pédate. ¡Everybody! Y si te muere la cabeza, pédate. Si ahora tienes un golondrino, pédate. Pero si es por el sal. ¿Ahora qué? Espérate, espérate, espérate. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡La santa paciencia! No soy la virgen a la que tú siempre rezas. No soy la virgen a la que todo el mundo le hace promesas. Cuando tu niño no para de dar por culo, cuando te dicen que ya voy tardar tres horas, cuando te dejan en espera y tú te quedas con toda la oreja roja. Y cuando pasan los minutos lentamente, si el autobús no llega o te están meando, y el coleguilla que te da unos golpecitos mientras que te está hablando. O tu cuñado contando chistes navidades, o la que espera en urgencia, ahora sin que ya es hoy que tú ya sabes quién soy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, la santa paciencia. ¡Sal de estatín, que me quita el berrechín! ¡Sal al brazo largo, aparcamiento pa' mi nomás! ¡Saluda al sol, que no me ponga más propofol! Ten paciencia, no le hagas caso a tu subconsciencia. Cuenta a nadie y guarda la apariencia, que lo que haces tiene consecuencia. Aunque no entiendo lo que te entra a ti por dentro, que quieres quemarlo todo y todo y todo. ¡Uf! Ya me he perdido. Cuando llega carnavales, hay mucha gente en la calle, siempre hay alguien que se pone nerviosito. ¡Eso lindo! Para poder tranquilizarme, a ti voy a adelantarme, en el chen yo me he comprado este tipo. Si tú te vas a pelear, déjate de rollo ya, si no soy yo la que te da. No hace falta ni terapia, ya estoy yo para la lata, para recuperar tu paz y tu cordura. Cierra los ojos y respira, ¡energía positiva! Ya no tengo papelillo. Si te veamos que a poco hoy tira pa' allá, así que ten paciencia. No le hagas caso a tu subconsciencia. Cuenta a nadie y guarda la apariencia, que lo que haces tiene consecuencia. Pero yo entiendo lo que te entra a ti por dentro, que quieres quemarlo todo y todo y todo. Y si tú quieres averiguar si yo soy santa de verdad, pues quédate a escuchar. ¡Ey! Todo el mundo a mí me llama, la santa paciencia. ¡Hola coño, caí! ¡Casi sin sangre! ¡Muy tranquila! Todo el mundo a mí me llama, la santa paciencia. Pienso que será así por mi tranquilidad. Y es que no me altero nunca, en ningún momento. Es como mantengo a raya mi paz mental. ¡Cuenta a nadie! Si la hipoteca sube, yo lo comprendo y no me altero. Si me llamas de hora, encharle un ratito de callondeo. Y si mi niño Antonio tiene moipino que de remedio. No sale de su cuarto, suspende en el colegio. Yo te juro que un día lo choco contra la Playstation. Hoy te juro que por fin voy a ponerme a dieta. Es que a mí me gustan todo. Entonces queremos cantar a más que oso, pero es que me gustan todo. Y que me engorda todo. ¿Vale? Yo te juro que por fin voy a ponerme a dieta. Me engorda todo. Hasta el aire de los paquetes de papas que me como. Papara, 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 papara. Hoy te juro que por fin voy a ponerme a dieta. Voy a prepararme pa' correr una maratón. Voy a dejar tabaco, el chocolate y la bebida. Ya estoy decidida para ponerme cañón. Cuenta a nadie. Nada de carbohidrato, mucha verdura y proteína. Ya me he dado un gimnasio. Te juro que no faltó ni un día. Todo está planeado. Comienza hoy una nueva etapa. Llevo un rato pensando en mi sofá sentada. Con mi cubatita, mi pizza y dos pa' que bebe papas. ¿Para, papara, 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 papara? Papara, 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 papara. ¡Qué difícil hacer un cuplecito en condiciones! Y aprendérselo. ¡Papara, papara, 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 papara! Qué difícil hacer un cuplecito en condiciones, que no sea ofensivo ni moleste a los demás. No me como el coco y al final yo lo he creado con la inteligencia de esa artificial. Cuenta. La aplicación me dice que tengo que meter tres palabras. Yo puse Cataluña después de mi tía, también que falla. Y por aquí me quedó procesando un lato todo este lote. Y me sacó unas letras, no veas qué pasote, que al final decía que Pedro Sánchez es carajote. Muchas gracias. Me imaginen día y en verdad me da la vida. Lo usamos para todos. El baginesil a mí en verdad me da la vida. Yo siempre lo uso cuando noto sequedad. Siempre me refresca y mi pareja no se frena. Cuando entra en faena Puede hasta chapotear Cuenta hasta diez Y es que a ciertas edades Se necesita una ayudita Para que la humedad te mantenga así Eso no lo grita No te queda ni un pelo con esto de las depilaciones Y no todo un fresquito No veas cómo se pone Que ahora por abajo me están creciendo a mis champiñones Todo el mundo me reza Aunque nadie sabe mi origen Yo seré muy santa pero no mi reina Las vacas tienen un parecido bastante grande Con los políticos que en España son importantes Los dos tenemos muy mala leche de vez en cuando Los dos tenemos dos plazos Que no es para que más nos parezcamos Si los políticos pasan vos Nosotros también pasamos No me toque la humedad que me enfurece No me toque la humedad que tengo muy mala leche Ahora parece que está de moda el pecado crudo Le llaman sushi y dicen que esto está cojonudo Los hay de mierda de choco frito y cangrebo moro Pero yo te digo que aunque eso se le da precio de oro A mí no me gusta el sushi Yo prefiero un rabo de toro No me toque la humedad que me enfurece Vendo todo lo que haga falta Pero hay algo que es muy cierto Y no te vendo la humedad que tengo muy mala leche Aunque yo ponga el buen humor para actuar Algunas veces a mí me sale reflejar El sentimiento que también tiene esta fiesta Y que de todo en esta tierra puede hablar Y aunque dicen que no sabemos cantar Que ni se escucha ni sabemos entonar La mejor forma de que pueda responderle Es colocarme aquí otro año militar Es que nos pongan de malas o buenas Para nosotras no es necesario El premio viene cuando hay en cada esquina De ti recibo un nuevo aplauso Que ya por suerte no se necesita Pero en delante nada colgando Y si algo cuelga que sea un sencero De tan bajará aquí cantando Pásalo bien junto a tantas amigas Y que el único que disfrute cuando lo tengo a mi lado Te matará si somos hombres o mujeres Y cantando con el alma todo está para hoy Y que lo tengo que dar una biaha